Panamá posee un refugio natural de especies a lo largo de la cuenca del canal de Panamá. No solo en su fauna, sino también en la flora, insectos y bosques maduros y secundarios. Es un corredor biológico de especies que se conservan gracias a esta franja de territorio vasto en naturaleza. Panamá es uno de los países a nivel mundial con mayor biodiversidad y esto nos coloca en un sitial muy privilegiado porque científicos de muchas partes del mundo vienen a nuestro país a investigar y a conocer mejor la fauna y la flora. Especies de mamíferos como venados, gatosolo, tigrillos, osos perezosos, capibaras, aves como el tucán, el águila arpía, pericos y 16.000 distintas especies de mariposas hacen de esta área su hábitat. En los alrededores del canal encontramos varios tipos de bosques. Hay bosques primarios y bosques secundarios que son bosques más maduros. Desde el árbol Panamá, que es muy común, hasta el cuipo, que es un árbol muy importante. Es un árbol que llega a 30 metros de altura o a veces más. Y es importante para nosotros porque en este árbol hace su nido el águila arpía. En la orilla del canal también encontramos otros animales que son muy comunes. Por ejemplo, tenemos los cocodrilos. Hay dos especies, tenemos los cocodrilos y tenemos los caimanes. Pero los que son más comunes son los cocodrilos. Y llegan a tamaños muy grandes, 3, 4 metros de longitud. La cuenca también cuenta con bosques maduros y secundarios que permiten el desarrollo de estas especies. La autoridad del canal respeta todos los convenios internacionales de conservación de flora y fauna y del ambiente en general. Así que la ACP es responsable ambientalmente hablando. Los bosques, por así decirlo, son la gran casa de los animales. Ellos viven ahí. Ese es su hogar. Y en los bosques ocurre una interdependencia de las especies. El canal también brinda apoyo en el área de rescate para aquellos animales que entran a las áreas operativas. La importancia de las especies es que puedan perpetuarse. Nosotros, cuando nos llaman a atender estos temas, muchas de estas especies se encuentran en riesgo. Nosotros las sacamos del área operativa principalmente para disminuir el riesgo que ellas puedan correr y también procurar que nuestras actividades operativas no sean afectadas. Cada labor se realiza con cuidado para la protección y conservación de estos animales y su posterior ubicación. Normalmente siempre se empieza con una llamada, un reporte, que hacen algunos de los compañeros dependiendo del área de donde se encuentren. Si han visto algún animal cerca en el edificio, incluso a veces se encuentran dentro del edificio. Ellos nos llaman y nos dicen, tenemos una situación, vimos tal animal en tal lugar. Dependiendo de eso nosotros tenemos que llegar al área y ver de qué se trata. Dependiendo de la especie hay distintos tipos de captura. Hay captura activa y captura pasiva. La conservación de la biodiversidad es importante. Por eso el canal mantiene programas de protección a los santuarios de flora y fauna como parte de su compromiso con el país. ¡Gracias! Gracias por ver el video.